Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz había perdido hasta el sentido al hablar Y con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Ni enciendes estrellas en mi interior Llegué a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú eres tú Sé que un beso dice más que la verdad Hay momentos que se guardan y no se irán Y hay historias como esta Que se vuelven mágicas Con solo escucharte, con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Llegué a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú Solo tú Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Y enciendes estrellas en mi interior Llegué a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú Eres tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú